Marixa Bali, reconocida panelista de Los Ángeles de la Mañana, Lam, se encuentra enfrentando un difícil momento en su vida económica. Durante una emisión reciente del programa, reveló con pesar que había sido víctima de una estafa la semana pasada en su local de calzados. Marixa compartió con los televidentes todos los detalles de lo sucedido, mostrando un evidente estado de afectación por la situación. En un momento del programa, el conductor Ángel de Brito notó la quietud de Marixa y le preguntó por el motivo. La panelista decidió entonces explicar con total sinceridad lo ocurrido, revelando que fue estafada en su local, presumiblemente con los nuevos billetes de 10 mil pesos. Ángel mostró interés en conocer más detalles, lo que llevó a Marixa a relatar con lujo de detalles como se dio cuenta de la estafa. Además, compartió que su estado de ánimo no era el mejor debido a este incidente, especialmente porque ese día debía pagar a proveedores. Estoy callada porque tuve un día muy intenso, me pasaron cosas. Me quedé caliente, hoy es día de pagar proveedores y ayer recibí, vinieron clientes con billetes nuevos de 10 pesos y al pagarse hoy a proveedores se fueron algunos billetes de 10 mil como si fuesen de mil pesos, explicó Marixa. La situación también afectó a sus empleados, ya que los billetes pasaron desapercibidos al ser revisados por una máquina. Marixa expresó su malestar con los proveedores, quienes no se percataron de la diferencia en los billetes y ahora deben hacerse responsables de devolver el dinero. Ángel, en un gesto de solidaridad, advirtió a los proveedores que tenían hasta el lunes para devolver el dinero o serían expuestos públicamente. En resumen, la experiencia de Marixa Zavalli evidencia los riesgos y desafíos que enfrentan los comerciantes y empresarios, incluso en situaciones cotidianas como el manejo de dinero en efectivo. La importancia de la vigilancia y la cautela en las transacciones comerciales se destacan como lecciones clave de esta historia. Además, la solidaridad y el apoyo de los compañeros de trabajo, como demostró Ángel de Brito, son fundamentales en momentos de crisis. ¡Gracias!